¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Me oye alguien! ¿Quién eres tú? ¡Espera! 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 ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Me haces daño! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suéltadme! ¡Ah! ¡Suéltadme! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué queréis? ¡Cabrones! ¡Aff! 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 ¡Las! ¡K hanging! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Joder! ¡Qué faena ha dado! ¡Coño! El cerdo se coge, se le da piñones, castañas bellotas y nos da jamones, mucha mantequita, la boya orejita, una mosita y un buen choritón.